Erick, pero mira, es que esta casa parece como una jaula, Erick. Pero van a estar bien peligrosos y que tuvieron que cerrar así. Amigo, buenas tardes. Les está gustando la casita preciosa. Ahorita se las enseño, ¿eh? Es que bueno que ya llegó, ya tenemos más de una hora aquí esperando. Es que es la verdad. No se preocupen de eso, amigos. Todavía que les estoy haciendo el favor de enseñarles una casa que a duras penas van a comprar, pero yo voy a ayudarles. No está tarde. Ah, yo te la voy a reparar. Bueno, amigos, como pueden ver, una casa en excelentes condiciones. A mí se me hace que aquí se les murió un animal como un gato. Yo no sé, voy a irme. No, cállate. No, pues aquí está la casita, la salita. Este es el comedor. ¿Es el comedor? Sí, bueno, pues sí. ¿Cómo la ves? La cocina. No se tapen la nariz, no seas así. Aquí está para que pongas elante. ¿Para qué la ves tu ropita, mi amor, ahí? Pero si la llegamos a comprar, pues, ¿qué le vas a hacer, baby? Se está cayendo la casita. No te preocupes. Está todo podrido. Aquí nada más una pentudita que le he hecho y te pasan una pintadita ahí hasta en la pulga. Compre ahí la pintura. Ya pasan para que veas. La pintura. La cocinita. ¿Cómo la ves? Qué cantor tan bonito. Como le digo, Pachano, aquí nada más le pone hasta un pinchetito para que se taque aquí. Cocinita. La casa de mis sueños. Ese olor un poquito que huelen a gas, este, es normal. ¿Verdad? No, no, no crean que se les dé envenenar su familia o algo. Irán nada más, señora. Irán los gabinetes. Hay una cucaracha ahí, pero no se preocupen. Yo, este, les garantizo que hay cucarachas, pero muy pocas. Mira, mi amor, mi cuartito. Mi amor, sé positiva. ¿Qué es esa cara, mi amor? No estás enfadada de estar rente y rente en el departamento. Pues sí, Eric, yo sé, pero este hombre no me está dando buenas pilas. Ay, ya te he escuchado. Nos quiere vender esta casa porque no la ha podido vender. Pero en la condición que estamos, no tenemos ni siquiera mucho daño. No, Eric, pero aquí hay gato encerrado. Cállate, cállate, cállate. Señora, no sea quisquillosa. No sea quisquillosa. ¿Sabrá Dios de qué, Rancho Juliento, la sacó este hombre? Mire, vengase para que vean el cuartito. Mira, amigos, si muestro este cuartito, la alfombra, yo no la recomiendo que la... Una pintadita también ahí la compro, está la pintura en el... En la huelga. Yo te voy a cambiar la alfombra, no sea negativa. Te voy a cambiar la alfombra, me va a cambiar la alfombra. Amigo, miren, el trocecito, el macizo, ¿sí? Aquí pueden meter a dormir a un niño. Aquí está un poquito rota el vidrio, pero, pues, es parte del estilo, ¿no? Greco-Romaño. Vamos. Vamos a ver el pañito, ven, pasa si no nosotras. Mira, amigos. Vengan, ahora sí, venganme. El baño, miren, su azulejo, ¿sí? Su letrina en perfectas condiciones. El bañito, todo, todo bonito, ¿eh? Claro, amigo, claro. Oiga, tener baño en estas casas postmodernas, ¿y es avance? Allá, ¿dónde iba usted el baño? En la letrina, venga, chica, me les voy a enseñar. El máster se va a ir de espaldas. ¿Qué te parece? Sí, amigo, pues, ¿en qué seguiría? Mira, amigos, este es el máster berrum donde pueden estar hacer dos chispallatos más para los tajos y los metros más feria. Esta rajada, amigos, no crean que es la fundación, es parte de la estructura, ¿verdad? La fundita, todo bonito. ¿Quieren ver el baño? Tiene ya cocina. Ven, Marce. Máster berrum, ¿eh? Imagínese aquí, máster berrum a gusto, ¿eh? Usted viaja hasta aquí a costado, ¿eh? Su bañito. Ay, señor, disculpe. Bonito, bonito. Pero es una suyacuzzi, es una tienda podrida que necesita ser cambiada. Ay, me sé, señor, ahorita hablamos de ello. Bien, amigos, si quieren, yo una vez hablamos de negocio para que casi que sea suya. Pago el sucomodito. A los 50 años, véngale. Bueno, amigo, pues, pues, como usted dice, es para lo que nos alcanza y, pues, ¿qué sigue? Es que me prendo mi cigarrito. ¿No trae incendedor, oiga? Oiga, oiga, señor, pero no voy a fumar. A mí me da asma, el olor a cigarro y, de hecho, hasta la cabeza me duele. Y hay tanta peste que hay aquí del animal que se les murió. Es que, madre, señor. Hay ningún problema, me lo juro. Lo juro allá afuera, no hay ningún problema. Vamos a negocio. Personas como ustedes, que no tienen la capacidad, no tienen el enganche, no, no están, no tienen la aplicación, pues, para esto. Esta casa debería ser su sueño, ¿eh? Mi amor, quizá nuestro amigo tiene razón. ¿A cuántos lugares no hemos...? Él es el único conocido que somos, que podemos comprar casita. Debe de otra forma, ¿no? No seas así. Vamos con otra realtor. Amigo, pues, mire, aquí, este, aquí tengo la feria. Ah, ah. Pues, no sé. ¿Puedes hacer su dinerito, pues, échelo para acá, ahorita? Bueno. Oye, 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 oye. Espérate. Oiga, señor. ¿Y los papeles que, pues, que, que, que tenemos que firmar, Eric? ¿Esto no se hace así? Me lleva la perjada con ustedes, los paisaños. A veces, ¿qué hay tan fúlgato? O sea, ¿qué papel te va a entregar? Ah, sí, es cierto. Es cierto, usted, Vialto. Usted debería de entregarnos algo. No hemos recibido la fe. ¿Un contrato o algo? Sí, hay firmas. Amigos. Nadie más les va a dar oportunidad. Écheme a pagar el dinero. No seas desconfiado. Tengo veintitantos años veniendo casas, hombre. No, 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 Eric. Aquí hay gato encerrado. Las cosas no se hacen así. Tenemos que firmar algo. Él nos tiene que dar una hoja, ¿eh? Bueno, amiga Elizabeth, ¿cómo está? Hola, buenos días, señor Juan. ¿Cómo está? Amiga, de todo corazón, quiero agradecerle por la casa tan bonita. Buen precio, buen préstamo que usted me vendió. No, señor, ¿cómo cree? Al contrario. Fue un placer ayudarles a ustedes a encontrar esa casa. Quiero recomendarla con un compadre mío que es nuevo en esto. Él no sabe nada. Y no quiero que por ahí se lo vean a torcer. ¿Usted cree que lo puede atender? No, 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 claro que sí. Mire, yo les pongo cita ahorita y los veo aquí dentro de media hora. Sí. Ah, bueno. Ok, entonces yo hago cita con... Sí, yo hago la cita. Sí, con usted, para que lo vean. Ándale. Ándale, pues. Claro que sí. Hasta luego, señor Juan. Muchas gracias. A ver, lo atiende bonito, ¿eh? Ah, creo, pues. Va, va. Mira, me está hablando tu compadre. Me voy a contestar. A ver, pásame. Bueno, compadre. Bueno. ¿Dónde anda, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Sí, no. Sí, de ese compadre, qué bueno que me habla. Estamos a punto aquí de dar un entre en efectivo a un señor, este, que nos está vendiendo unas casitas, que me dice, está cayendo, pero pues, pues yo le tengo fe en arreglarla. Este, ¿cómo la ve? No, 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 no sea tonto, compadre. No vaya a ser eso. Espérese, compadre. Así no se hacen las cosas. Mire, acabo de encontrar una real torma maravillosa, compadre. Me vendió mi casita, me dieron préstamo. Sí, compadre. Bien bonito, compadre. Espérese. Mire, le voy a hacer cita. Sí, sí, compadre. ¿Para que usted deje venir? Ok. Hágame cita con la señora Elizabeth. Ándele, pues. Ok, compadre. Porque ella la va a, ella, ella personalmente la va a atender, compadre. Se llama Elizabeth, ¿eh? Ándele, pues. Ya vamos para allá. ¿Vamos? Muéngale, gente. Muéngale. Bye. Ok, compadre. Ok. Ándame para allá. ¿Sabe qué, amigo? Este, ¿sabe qué? Este, no, se me hace que, me estaba con mala espina. De repente, ya he cometido tantos errores por no hacerle caso a mi vieja. Así es, ahora sí, le voy a hacer caso. Vamos, vamos. Sí. Adiós. Bye. ¿Saben qué? Están cometiendo un grave error. Por eso, no avanzan. ¿Sabes qué? Ey, 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 ey. Te voy a cobrar 500 dólares por el tiempo que me perdió aquí de venir a enseñarle esta casa. La casa de tus sueños. Hola, chico. Buenas tardes. Ay, esta sí está bonita. Mirá, qué diferencia. La señora. Hola. Ya está. No, 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 sí se espera. No hay jaula. Vamos a verla, vente. Bienvenidos. ¿Están listos? Hola, sí, claro. Muy emocionados. Pásale. Pásale. Oh, wow. Qué diferencia. Este huele bien bonito. Ya hasta el dolor de cabeza se me quitó. Está muy suave. Sí, la vemos. Sí, ven, Excel. Esta es la sala. Qué grande está. Hasta chimenea tiene. Wow. Mira, qué bonita cocina, Mayrita. ¿Qué te parece? Esta sí es la casa de mis sueños. Ajá. Mira, Mayrita. Este es el cuarto familiar donde puedes tener todos los juguetes, cine para los niños. Ay, qué grande está, Erick. Aquí los niños van a poder correr a sus anchas. Muy bonito, Elizabeth. A ver. Sus peli. Esta es la recámara master. Como puedes ver, tu cama aquí. Aquí está el baño. ¿Qué puedes hacer? Esta sí es una casa. Erick. Sí, nos encantó. Esta es la casa, Erick. Ya iba. Yo ya me iba a dar este dinero. A ver, tú si quieres, se lo doy a usted, Erick. No, 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 amigos. Esto es en contra de la ley tomar el dinero al contado. ¿Ya viste? Nos iba a estafar. Aquel que quería que le dieras el dinero. Amiga, Elizabeth, entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Sí, amigos. Miren, lo más importante, lo primero que hacer es tomar una aplicación. Ya, ¿no nos dijo eso? Sí, ¿no? Les piden un enganche, van a checar su crédito y yo tengo una persona que les puede ayudar y esa casa puede ser la casa de sus sueños. Sí, Erick, sí, hay que hacerlo, hay que llenar esa aplicación. Yo creo que sí lo intentamos, Elizabeth. ¿Sí? Sí, bueno, me da mucho gusto. Hola. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos... El Charro en la Mairita. Amigos, ¿saben qué? Cuando por fin logramos hacer unos ahorritos para comprar nuestra primera casa, me acuerdo que es el primer día alto, Mairita, ¿qué nos está pidiendo? El dinero. En efectivo y por adelantado para poder hacer el negocio. Es por eso que estamos bien contentos de hacer este video educativo, ¿verdad? Porque no está tan fuera de las posibilidades de que nuestra gente, nuestra raza, pueda ser dueño de su propia casa. Quiero preguntarles aquí a nuestros amigos, Elizabeth Cantú Rialto y nuestro amigo Lino Espinosa, prestamista. ¿Una persona sin papeles puede comprar una casa? Claro que sí. Tenemos dos opciones para personas que no tienen seguro social que usan el IP y les vamos a ayudar con esa situación. Oh, wow, qué interesante. Amigo, bueno, nuestra gente es ahorradora y a veces guardan su dinerito bajo el colchón para el enganche. ¿Ustedes reciben dinero por adelantado en efectivo cuando se trata de hacer una compra? No, es en cuenta de la vida. Sí, con nosotros no podemos cobrar nada hasta que estás precalificado, estás para comprar, se te explican los gastos, pero todo se cobra al final, cuando ya no estás cerrando el gasto. Wow, bien interesante. Ahora, Elizabeth, te quiero preguntar. He escuchado de mucha gente que el Rialto les cobra 50, 100 dólares por llevarles a mostrar las casas. ¿Eso es una práctica normal? No, en ningún momento se cobra antes de llevar casas y la única persona que los haga a nosotros es el vendedor. 99% sí. Así que no se cobra por llevar casas. Increíble. Amigos, pues ya han escuchado, yo creo que el sueño de toda familia es que es un niño de su propia casita. Dejar de, pues quizá no de exacto, de ahí malgastar en un departamento. Así es que si usted está en el área de Dallas Forward, Elizabeth, tú les puede ayudar. Nuestro amigo Lino, verdad, es súper estamista. Gente transparente, gente que seguramente te puede extender la mano. Y por último, Elizabeth, te quiero preguntar. Tengo unos paisanos que vienen de Monterrey, ¿no? ¿Será que los puedes ayudar? Claro que sí. Yo soy Norpeñita. Ay, alguna. Amigos, así es que ya saben, si ustedes están en todo el estado de Texas, aquí hay un equipo de personas que conocemos, han ayudado a algunos conocidos nuestros y definitivamente te pueden echar la mano. Venimos a los Estados Unidos a que triunfar, a salir adelante y un paso importante es que una familia sea dueña de sus propiedades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y los espero. Gracias.